Las cosas claras para La Paz Todo listo para la larga noche de museos y el Puma Catari se suma a esta actividad ampliando su ruta de la zona sur hasta la Montes y la de Incayogeta hasta la Plaza del Estudiante. Se van a modificar parcial y temporalmente las rutas de La Paz Bus Puma Catari entre el periodo comprendido de las 3 de la tarde y la medianoche. El Centro de Salud Agua de la Vida en Villapabón también fue empleado, refaccionado y equipado para beneficio de los vecinos. El Plan de Reordenamiento Vial de la Zona Sur facilitará la salida desde Cotacota hacia Calacoto por la calle 24. La Alcaldía y Visión Mundial inauguraron un centro de lectura infantil en el barrio de Verdad, San Francisco, V Sector. Las cosas claras para La Paz La Paz